Hola que tal amigos los saludos a su amigazo Leonel Robles H. Feliz inicio de fin de semana ya es viernes viernes 5 de abril a escasos 21 días para que comience la feria esa feria muy mentada en este 2024 las ferias de nuestro bello pueblo Montescovedo solamente 21 días para que comience recuerden amigos comienza el 26 de abril del 2024 recuerden es la feria edición 71 se va a poner buenísimo principalmente en los primeros días así es de que si van a venir a la feria ya es tiempo de que hagan su maleta ya es tiempo de que corran a la tienda a comprar lo que van a traer para acá acuérdense amigos hay que todos los días hay que ponerse un cambio diferente así es entonces a cabo pues ya agarraron taxis ya hay pilluyo órale ya no hay pretexto de que no tengo dinero vamos a desearles un bendecido cumpleaños por ahí a los a los que estuvieron de mantenerle largos ayer ayer fue ayer ayer 4 de abril a Rodolfo a Elvira Bermúdez a Rosy Hernández Cesar Salas Opella Martínez Yony Soto Griselda del Real y ya los que van a estar posiblemente celebrando este fin de semana, que ahora sí, para el sábado, va a ser Jerry León, Eric Poncho Álvarez y Angélica de Robles. Bueno, pues que tengan un bendecido cumpleaños, espero que por ahí nos estuvieron comentando en los videos, vamos a seleccionar algunas porque son varias, gracias, gracias por comentar en los videos por ahí, se les agradece, vamos saludando ya Pedro Antonio González, Francisco del Real, Connie Sánchez, Juan Bermúdez, Detecciones en Morris, Michelle, Edulia, María Gándara, María Delgado, Letty Mercado, José López, Rodrigo Nava, Miguel Vicencio, Charlie Arroyo, María del León, José Pereira, Imelda Calderón, José Campos, Luis González, Carmen Casas, Federico García, Miguel Rentería, Lorena, Francisco González, Emi, Enrique Casa, Rafael Ruiz, Javi García, El Hombre X, Angélica García, Tomás, Montoya, que dice que ya tiene 30 años sin venir a su pueblo querido, no hombre, pues toda una, toda una vida, Eduardo Márquez, Anthony Moraga, Cocinando con Francisco, Manny Madera, Emilín Vázquez, y Sergio García, bueno amigos, gracias, gracias por sus comentarios, muy importantes para mí, ahora sí, pues vamos a, vamos a la historia, vamos a compartir algunas fotografías, de el libro número dos, a la serenata, para recibir esas fotografías, como se merecen. Dos cuatro vientos gritos, tal vez sepa, Dios te soy. Tres mueros, que me escuchan, yo nací en desrober, y por eso no lo entró. Estaba esa que te casé en la tierra pequeña Puso Dios a ti, ustedes Y me nombró su cartero para cultivar Sus florísticas fueron mías también A mi corrento les vino a todas las nubes Este sonido que Dios nos regaló Tan de un sonido que nunca le lo impulsó Y con tu corrento más, algo seguro Bueno pues, después de esta bonita serenata Vamos a ver que nos comparte este maravilloso libro ¿Quiénes les tocará hoy salir? Pues, pues vamos empezando con Una señora Una señora muy reconocida Quizás la conozcas Quizás fue tu amiga Quizás tu novia Quizás es tu esposa Vamos a ver de quién se trata pues Se trata de la señora Raquel Márquez Briones De Hernández Hija del señor J. Guadalupe Márquez de la Rosa Y la señora María del Refugio Briones Valenzuela Esposa del señor Pedro Hernández del Real Sus hijos Rosa Aide Irma María del Refugio Laura Lidia Eva Verónica Claudia Raquel Teresa Leonor Jacobo Jovita Y María de los Ángeles Hombre señora pues Si Usted si dijo yo me voy a casar y voy a tener hijos Y lo cumplió El archivo es de la familia Hernández Márquez Otra fotografía Es de la misma señora Raquel Márquez Briones Dice Rodeada de sus hijos De izquierda a derecha Ok Dice De izquierda a derecha María del Refugio Laura Lidia Eva Verónica Bueno para que les Bueno se los voy a mencionar Claudia Raquel Teresa Leonor Irma Y Rosa Aide En la segunda fila Jacobo Jovita Y María de los Ángeles Hijos del señor Pedro Hernández del Real Y la señora Raquel Márquez Briones El archivo es de la familia Hernández Márquez Ok Vamos con la fotografía Número Tres Acá anda un señor Muy achalinado Y aquí tal parece que como que estaban en el cine o algo así Se acuerdan amigos que antes había un cine aquí en Montescovedo Por cierto hace poquito estuve por ahí En ese en ese cine que actualmente hoy es pues un restaurancito muy conocido Se acuerdan amigos del restaurancito que estaba en otra ubicación pero ahorita actualmente ahí está Pero por nombre le decían Más bien decía uno Vamos a los burritos con chisquiles Así mero Así mero Estuve por ahí Pedimos permiso para entrar a conocer el cine No nos lo No nos Concedieron ese permiso Que por Por cosas que no puedo decir Nada malo pero únicamente Nomás me dijeron que el dueño no estaba aquí en el monte Bueno El señor Isauro Márquez Briones Su esposa María Dolores Sánchez Sánchez Y sus hermanos Irene y Amador Hijos de Don Guadalupe Márquez de la Rosa y María del Repubio Briones Bueno por lo que veo aquí es de la misma familia Bueno el archivo es de la familia Márquez Briones Fotografía número 4 Que quizás sigue siendo la misma familia El señor Isauro Márquez Briones Pero ahora sí En la fotografía número 3 pues ahí era cuando era más joven Aparentemente según aquí las fotos que se ven A lo mejor me estoy equivocando yo Y aquí ya es un poco más grande el señor Dice esposo de la señora María Dolores Sánchez Sánchez Acompañados de sus hijos Juan Francisco Adolfo Angélica Isauro Y Sergio El archivo de la familia Márquez Sánchez Vamos a compartirles Otras Otras 4 fotografías Ya estamos picados Ok Con estas 4 fotografías que siguen Nos vamos despidiendo La fotografía número 5 Esos de Donia Leocadia 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 Mijares Cantero Hermana de Donia Chole La mamá de Lucita Hernández De Márquez Las otras señoras son amigas De Leocadia El archivo es de Lucita Hernández De Márquez Otra fotografía Que esta viene siendo la Número 6 Son de unas personas muy conocidas Que aún Por aquí Gracias a mi padre Dios Están presentes Bueno 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 A lo mejor una persona no Bueno Pero vaya Ustedes van a ver Y van a corregirme Si estoy en lo cierto No estoy en lo cierto Dice Cinco generaciones Donia Soledad Mijares De Hernández Lucita Hernández De Márquez Tomás Márquez Hernández Beatriz Adriana Márquez Montoya Y Adán Vais La fotografía Número 7 Es de Jota Refugio Y María de la Luz Márquez Mijares Hijos de Don Don Basilio Hernández Y Donia Soledad Mijares Él A la edad De 10 años Ella A la edad De 14 Años El archivo El archivo Es de la señora María de la Luz Hernández Minjares De Márquez Y la última fotografía Es una dedicatoria Les comparto aquí Lo que dice Dice Con mucho cariño Para la tía Chela De sus sobrinos De De la Que la quieren Y que siempre La recuerdan Sus sobrinos Cindy Gabriel Osvaldo Y Brenda Hijos Del señor Don Rafael Ulloa Valenzuela Y Magdalena Márquez Hernández De Ulloa El archivo Es de la familia Ulloa Márquez Bueno amigos Pues con esto Nos despedimos Por Este día Que Se la pasen Muy a toda M En especial Esos Esos celebrados Que Hagan muchas Señas de humo Para que Pues a ver si A ver si Miramos las señas de humo Y a ver si le caemos Por ahí Ahí estamos amigos Bendiciones Para todos Y a ver si le caemos